Cuba Información Vamos a conversar con uno de los blogueros cubanos más seguidos que internacionalmente es conocido por una faceta de su vida bien distinta El trovador Silvio Rodríguez Hola Silvio ¿Qué tal? Segunda cita es el nombre de tu blog ¿Por qué lo creaste y de qué hablas, de qué opinas en él? Lo creé realmente porque entré a un blog y arriba había un letrerito que decía ¿Quieres hacer un blog? Y yo dije déjame ver si es tan fácil Y de pronto me dijeron ya tienes un blog Y le había puesto segunda cita Yo había acabado de hacer un disco que se llamaba así Y fue por esa razón escribí un post así muy apresurado Donde dije todas las cosas que se me ocurrieron Y realmente jamás pensé que iba a tener la trascendencia El 1 de mayo del 2012 el proyecto Cuba Información cumple 5 años ¿Nos puedes dar una pequeña opinión sobre este proyecto y lanzarnos una felicitación? Con mucho gusto, me parece que Cuba Información es un proyecto de defensa de la realidad cubana Muy importante, donde se dicen cosas que lamentablemente no dice ni la prensa cubana Cosa que me llama mucho la atención Y me parece que ustedes hacen un trabajo magnífico Se los agradezco como cubano comprometido con la realidad y con el proyecto de lo que es la Cuba socialista Y nada, adelante, muchas gracias